Porque así comenzaba la mañana, desde las 9 ya se había anunciado ayer en una conferencia de prensa que los trabajadores iban a cortar los diferentes accesos a nuestra ciudad. La idea es visibilizar el reclamo. La única fábrica dependiente de fabricaciones militares que está emplazada en la provincia de Buenos Aires y el hecho de tener a nuestra ciudad como punto estratégico en el centro de la provincia también ameritaba un llamado de atención para las autoridades. ¿Cómo? A través de estos cortes de rutas. Cortes de rutas que son uno solo, total y el resto parcial. Total es en ruta 3 y 226 que son las imágenes que estamos compartiendo ahora. Vamos a estar haciendo referencia luego a por ejemplo el corte en 226 y 51. Ese es parcial, se va a terminar en un rato y dejan de todas maneras pasar algunos autos. Pero bueno, esto era lo que sucedía hoy alrededor de las 9 y media de la mañana. Distintas agrupaciones políticas. Ahí vemos a Vanina Zurita, secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado Azul. Y bueno, como habíamos comentado al inicio, acompañados por distintos referentes políticos, sociales, gremiales, tanto a nivel local como también a nivel provincial y nacional. Estaban ahí. Esto habla de la masificación del conflicto. Como muchos decían hoy en los cortes, esto tiene que ver con no solamente visualizar un problema que es los 220 puestos de trabajo que quedan inhabilitados para nuestra ciudad con el cierre de fabricaciones militares, sino también se hace referencia a lo que es la situación de aquellos desocupados y cómo se van a poder reinsertar, cosa compleja y difícil. Por eso el pedido de reapertura de Fan Azul y el pedido también que hacen diferentes organizaciones gremiales y políticas para que las autoridades nacionales tomen en cuenta este reclamo. Autoridades y medios. El objetivo de ellos es apuntar primero a los medios nacionales para que lo trasladen al resto de los argentinos. Para decir, acá está pasando algo realmente muy grave. Fue 30 despidos en Córdoba, 30 despidos en la fábrica de Fray Beltrán. ¿Y por qué acá 220? ¿Por qué acá el cierre total de Fan Azul? Vamos a escuchar lo que hace instantes decía quien es delegado de ATE en Fan Azul, Juan Cacase, uno de los referentes de los fabriqueros, cómo se está llevando a cabo el corte de ruta y también cómo va a ser la metodología a seguir por los trabajadores. Hace instantes Juan Cacase hablaba con nosotros en el corte que se está desarrollando en Ruta Nacional número 3 y Ruta 60. Bueno, venimos bien. La verdad que a pesar de calor, a pesar de toda la situación que nos viene pasando, las trabajadoras estamos con fuerza. Estamos con fuerza porque nos está apoyando el pueblo, estamos con fuerza porque estamos convencidos de lo que estamos peleando y lo que estamos pidiendo. Así que nada, estamos esperando en realidad ahora, para hacer estos cortes, estamos esperando alguna respuesta oficial también de parte del gobierno. Eso te iba a decir, ustedes no han tenido todavía contacto. Se esperaba para esta semana una reunión que había dejado pendiente, según dijeron Luis Rivas, el interventor de fabricaciones militares. Ahora lo que ustedes necesitan es una decisión. Claro, nosotros a Luis Rivas ya hace un par de días que lo hemos desestimado. Nosotros necesitamos primeras líneas, no suplentes. Rivas es un ejecutor de la política que viene de la mano de Marcos Peña, que viene de la mano del presidente Macri y que viene también de la mano de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, a los cuales todos pertenecen al mismo signo político. O esta mañana estuvo el intendente hace un rato acá, diciéndonos que habían tenido reuniones ayer con el vice... con Campbell. Pero más allá de las reuniones que esas tienen que ver con trabajo, nosotros queremos dejar en claro que si hubieran tenido decisión de que la fábrica trabaje, no nos hubieran echado a todos para después ver qué podíamos llegar a hacer. La fábrica estaba trabajando, no es que es algo que recién se estaba inventando la fábrica. Digamos, tienen que dejar de subestimarnos un poco y tienen que entender que todo esto que estamos haciendo tiene una justa causa y una resolución desde lo inmediato, que es del lado político y que lo que estamos pidiendo es que no nos cierren la fábrica. Lo demás, todas estas reuniones, todos estos espacios de discusión van a ser y van a aportar siempre y cuando la fábrica esté abierta, porque si no estamos yendo de reunión en reunión, pensando en posibilidades y mientras tanto tenemos la fábrica cerrada. Entonces, lo que necesitamos es que cuando Macri deje de tomarse vacaciones, cuando Aguá también se saque la malla y se ponga la ropa del Ministro de Defensa y cuando la gobernadora que estaba en Mar del Plata y ahora esperemos que deje de hacerse la desentendida en el asunto también, se hagan cargo de que tienen la única fábrica que cerraron en el Complejo de Fabricaciones Militarias, la nuestra, que está en Provincia de Buenos Aires. Es responsabilidad de todo el arco político esto que nos está pasando. Digamos, Juan, que también la justicia los escuchó porque ustedes hablaban de la peligrosidad de que la fábrica esté cerrada. Sí, a medias tintas fue eso en realidad, porque la justicia le pide a la fábrica que cubra realmente los puestos con personal idóneo, pero el personal idóneo es contratado. Y ahora cubrieron tres lugares de puestos de trabajo de la fábrica con dos ingenieros de Villa María y uno más que vino desde Rosario, desde la fábrica de Beltrán, pero que no son de acá de la fábrica. Digamos, ha venido gente que le dijeron, tenés que ir para Azul, no sabemos a qué, no sabemos cuándo. Entonces, la justicia tiene que estar ahí presente también, corroborando que quienes han venido no es personal idóneo para cubrir los puestos que se necesitan y que los únicos puestos a los cuales pueden cubrir eso somos contratados. Entonces, más allá de la resolución esta, necesitamos que empuje más y que realmente deje a la fábrica en las condiciones de seguridad correspondientes. Van a seguir movilizándose, van a seguir manifestándose hasta tanto el gobierno los escuche. Sí, claro. Si no estaríamos convencidos de eso, si el gobierno sigue siendo el que no escucha, nosotros le vamos a aportar oídos y mucho ruido. Entonces, nosotros hoy, después que levantemos el corte de estos parciales que tenemos en 3.60 y 51 y 2.26, vamos a hacer una asamblea en el corte que va a seguir toda la noche en las rutas 3 y 2.26 y ahí decidiremos, si no hemos tenido una respuesta concreta, al menos con una reunión, pero no con Riva. No, necesitamos una reunión que nos garantice que la fábrica por lo menos va a estar abierta y discutiéndola desde otro punto de vista.